Te voy a calificar de divertido. A ver, un pleno en el que prácticamente no había nada que discutir, porque estaba todo clarísimo. Cuando hemos llegado a ruegos y preguntas, a una pregunta y a un ruego que he hecho yo, parece que ha saltado aquí la chispa. No sé si es que tanto el anterior equipo de gobierno como el que hay ahora tienen algo que ocultar o no sé, porque aquí todos estaban lanzándose acusaciones. Cuando yo lo único que había hecho era una pregunta, diciendo que si me podían… O sea, el ruego era que me facilitaran ese escrito que se les ha pasado a los funcionarios para que nos limiten a la oposición nuestra facultad de información y nuestro derecho a la información para poder ejercer la oposición tal y como la tenemos que hacer. Y luego otro era el de los puestos de trabajo, que había pasado con aquel famoso decreto o ordenanza que habían encontrado, no sé cuándo, qué casualidad. Claro, pues bueno, con los puestos de trabajo, vamos a ser sinceros y claros. Los equipos de gobierno que había hasta ahora en el editario han metido a muchísima gente a dedo, pero no solamente los que hay ahora, sino los que ha habido también. Que no lo niegue nadie, nadie es perfecto, esto está claro, pero lo que más te fastidia y te reconcome es que no lo reconozcan, ¿vale? Y si hacemos un listado de los que entraron cuando estaba el equipo socialista o hacemos un listado de los que están entrando ahora, vamos a ver, está claro. Yo no quiero decir nombres, pero es que te puedo decir ahora mismo cuatro que están vinculados y vínculos familiares con gente que estaba en el ayuntamiento o que ha estado hasta hace poco. Entonces, qué casualidad, que lo único que podía entrar era ese. Bueno, vale, pues bien, que no digo que no, pero que no me lo nieguen y que no me dejan a mí ahí que griten y que no se… ¡Ay, que tú eres…! Dices que sí sospechas, ¿eh? Pues claro que sospecho, joder, sospecho yo y sospecha todo el pueblo de eso, ¿no? Entonces, me parece, en principio, una postura no legal, está claro, pero también me parece, en cierta manera lógico, que si tengo dos para elegir, elija a mi amigo o no elija a mi amigo, si los dos están en las mismas condiciones, lógicamente. ¿Qué no se debería hacer? Pues no, pero se hace, por lo menos que lo reconozcan y ya está. Ahí se queda todo, simplemente eso. ¿Y la norma de la norma no lo ha hecho? ¿Y la norma de la norma? A ver, yo no sé cómo actuaríamos porque no estoy gobernando. Yo creo que lo lógico sería hacer las bolsas de trabajo que se habían ofertado y que se habían reclamado al equipo de Gobierno anterior. Las bolsas de trabajo tienen ventajas y tienen inconvenientes. Un inconveniente grave es que en una bolsa de trabajo puede entrar alguien que no se ha desvuelto a trabajar si es el primero que está en lista. Puede entrar a trabajar alguien que no necesite en ese momento el dinero, cuando alguien que realmente esté necesitado entre. Pero ¿cuál es la manera justa? No lo sé, habría que buscar una manera intermedia o habría que buscar alguna manera justa de seleccionar a la gente que de verdad necesita, no por el carnet que tengo o por la amistad que tengo. Yo creo que sí que hay maneras más o menos justas y buenas para hacer las contrataciones y que no nos quieran engañar a los ciudadanos, que no nos engañen a nadie. ¿Cómo lo haría Chunta? Pues no lo sé, porque no estamos. Pero vamos, yo creo que buscaríamos alguna fórmula lo más justa posible para que esto no ocurriera. A ver, lo de las piscinas realmente, yo sé que técnicamente es difícil porque las ordenanzas están ahí. Pero también hay algunos detalles que yo sé que hay gente que al ayuntamiento, o sea, que, perdón, que a la piscina están entrando sin pagar, gente de este pueblo. Por ejemplo, que a algunos de los niños que participaron en la gala del deporte se les ha dado un pase anual para la piscina municipal. Algunos no lo necesitan, sus padres tienen posibilidades para comprarlo. Me refiero que es todo cuestión de voluntad, ¿vale? Yo sé que técnicamente hoy sí, si decidimos que hoy se…, si hoy se decide que sí que se puede…, que van a entrar gratis los niños de familias que estén en paro, pues bueno, o sea que los servicios técnicos van a poner muchísimas trabas y que va a ser complicado en el mes que estamos. Estamos a final de julio o a mitad de julio, el mes de agosto es un mes tal, en septiembre se acaba la piscina de verano. Pero bueno, ahí queda hecha la proposición. Como la crisis, desgraciadamente, va para largo, pues a ver si el año que viene, cuando se hagan las nuevas ordenanzas, se puede regular de alguna manera este tema. A ver, lo del Hotel La Torre es un tema ya tan sobao que yo creo que ya huele hasta hablar de él, ¿vale? Es un problema. El Hotel La Torre ya no es otra cosa más que un problema. Es un problema de salud pública, de seguridad vial. Y si de verdad el ayuntamiento sigue adelante con esto y esto se mete a juicio y tal, podemos tener el Hotel La Torre allí dos, tres, cuatro años. La justicia ya sabemos cómo es, por mucho que ahora quieran decir que se está mejorando, no se está mejorando nada. ¿Qué va a estar el Hotel La Torre? ¿Sí cuatro años? Eso sí que es un verdadero peligro. Sí que es un verdadero peligro que esté así dos o tres años. Aparte de que el equipo de gobierno está trabajando para el pueblo y hace lo mejor para el pueblo. Y a ver, que una empresa que viene aquí a dejarse sus dineros, a dar trabajo y a edificar unos pisos y a construir unos pisos, se le está poniendo todas las trabas del mundo. Y esta empresa lo único que va a pensar de caspe es que, como dijo aquel, de caspe ni el polvo. Cuando salgan con su edificio terminado o no terminado o se puedan quitar el marrón de encima, cuando lleguen, si se van hacia Agujaralos, cuando lleguen al puente Lebro se sacudirán las alpargatas y lo dirán, de caspe ni el polvo. Es que no damos ninguna facilidad, y más en los tiempos que estamos. Y si a esta gente se le diera alguna facilidad, pues ellos mismos u otros conocidos de ellos o cualquier tipo de inversor podrían venir aquí y vamos a caspe, que allí están todas las facilidades del mundo. Dentro de la ley. No quiero decir que nos soltemos la ley. Pero creo que en este caso lo de menos ha sido el Hotel a Torre. El Hotel a Torre ha sido una excusa, ya lo he dicho muchas veces, para otras cosas que a mí se me escapan o no, pero que yo creo que no tienen sentido. ¿Hasta ahora no? Hasta ahora no. Pero lo que sí que es cierto es que yo antes iba por el ayuntamiento y hablaba con cualquiera, me iba a hablar con el técnico de tal, con el de cual, iba a ver a Isabel, a Arnal, a preguntarle, oye, ¿cómo va todo? Tal cual. Y ahora he entrado en algunas dependencias y me han dicho, oye, que no puedes estar aquí. Es que si nos ven aquí sin permiso escrito de la alcaldesa o del concejal correspondiente, a nosotros nos va, oye, no te preocupes, que ya me voy. O sea, en ese momento sí. Y es cierto que cuando vas a buscar, cuando hay comisiones informativas, las carpetas donde está todo el temario de las comisiones, las tiene Isabel Arnal, la secretaria. Entonces, si vas, te las coges, te fotocopias lo que necesitas fotocopiarte, ahí sí que no te pueden poner trabas, porque para ir a las comisiones tienes que tener la información. Pero, no sé, puede surgir cualquier cosa, una pregunta de un ciudadano, no sé qué, oye, ya te la contestaré. Pues, oye, que voy a hablar con el técnico de agricultura, que me diga lo del camino. No puedo ir, como concejal. Yo creo que eso no está en el ROF. Ya no entiendo que limiten a los ciudadanos, porque aquí tampoco se hacían unas colas desmesuradas. Y cuando alguien iba a pedir una cédula catastral, lo más normal es subir, hablar con el funcionario correspondiente, que está en el catastro, y dice, Paco, dame la cédula de la parcela de mi abuelo, que no sé qué. Claro, si yo tengo que hacer una solicitud anterior, pues hay mucha gente que, por desgracia, no la sabe hacer. O cuando llegan allí a hablar con el funcionario en concreto, pues no saben la parcela, pero saben el nombre, sabe que está por aquí, él les enseña el plano, y el abuelo dice, pues es esta. Y ya solucionamos el problema hablando directamente. Aquí no se armaban unas colas de 20 o 30 personas cada día esperando para el catastro, ni 50 para hablar con el técnico de cultura, ni 40 para el de caminos. O sea, me refiero que este afán de controlarlo todo y de restringir y de, lejos de facilitar, entorpecer, me parece negativo, muy negativo.